Bueno, pues nada. Buenos días a todos. Vamos a ir comenzando. Hemos esperado un par de minutitos para que se incorporaran las personas que estaban registradas para la charla, ¿no? Bueno, coméntenme por el chat cómo me escuchan, si me escuchan con claridad, por favor. Bueno, vamos a comenzar. La presentación dura aproximadamente una hora, un poco menos de una hora, 50 minutos. Al finalizar vamos a hacer, como siempre, una revisión de preguntas y respuestas, ¿no? Ustedes guarden todas las preguntas para el final para que podamos hacer la presentación, digamos, de forma continua. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos todos a este webinar del día de hoy que hemos titulado Planificación Comercial. Realmente el objetivo último de esta charla sobre planificación comercial es permitirle a todos ustedes, a todos los que están presentes, manejar las herramientas y conceptos necesarios para que puedan hacer un plan de ventas para su negocio o para su proyecto emprendedor, ¿ok? El fin último es realmente poder hacer esa planificación de ventas, ¿vale? Entonces, bueno, mi nombre es Joel Pinto Romero. Yo me dedico al área de ventas y me gusta presentarme como un profesional que ayuda a sus clientes a vender más y mejor, disminuyendo lo que es toda la improvisación y el azar de la gestión diaria de ventas. Me gusta trabajar haciendo mucha concentración, mucho uso de lo que es el proceso comercial y el proceso de ventas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como siempre, quiero darle las gracias a todo el equipo del Centro Europeo de Empresas e Innovación por esta oportunidad que me brindan ya desde hace año y medio, más o menos, para compartir con todos ustedes, con todos ustedes, en este caso particular, el tema de planificación comercial. Y quiero, por encima de todo, agradecerles a ustedes el haberse tomado el tiempo de estar presentes en esta charla el día de hoy. Bueno, sobre todo, porque para nosotros los que estamos de este lado del charco es fácil, porque son las 12 del día. Pero para personas que sé que están conectándose desde Venezuela, desde Colombia, desde Miami, sé que es un esfuerzo importante y les quiero dar las gracias verdaderamente de corazón. Para mí es muy importante que estén acá, ¿ok? Gracias de corazón para todos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, quiero comenzar haciendo una pequeña aclaratoria. Primero que nada, el objetivo de este webinar, el objetivo de esta charla que vamos a compartir hoy, es que nos entendamos todos. Por lo tanto, entiendo que hay que... Oscar, hay un micrófono. Les agradecería a todos silenciar los micrófonos, por favor. Porque se escuchan... Bueno, vale. Los micrófonos que estén silenciados, por favor. Pero bueno, entonces, me gustaría comenzar haciendo una aclaratoria. Entre nosotros, los que estamos presentes en esta sala, hay personas que venimos de muchos entornos profesionales diferentes. Comerciantes, abogados, ingenieros... Necesariamente el objetivo es que nos entendamos bien. Por lo tanto, yo voy a tratar de evitar, siempre que sea posible, el uso del lenguaje técnico y trataré de expresarme de la forma más plana para que realmente el mensaje llegue de forma efectiva. ¿Ok? Esa es la primera aclaratoria. Luego, los conceptos que vamos a tratar hoy, las herramientas que vamos a manejar, son adaptables para cualquier tipo de negocio, cualquier tamaño de negocio, cualquier modelo de negocio. Tenemos que entender que en una presentación de una hora es realmente poco práctico tratar de mirar cada caso específico. También entendiendo que cada empresa es un mundo, cada emprendedor es un mundo, cada mentalidad es diferente. Por lo tanto, todos los conceptos que vamos a mirar los podemos adaptar a cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño de empresa en la que nos estamos haciendo referencia. Sin embargo, si hubiese en la sala personas que necesitan hacer una revisión particular de un caso específico, pues con todo gusto me mandan un correo electrónico, por supuesto sin problema, y lo revisamos, que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué objetivos pretendo yo lograr durante esta presentación del día de hoy? Primero que nada, la intención es que ustedes puedan hacer suyo, que ustedes puedan incorporar dentro de su rutina diaria el concepto de planificación comercial. Luego, que podamos trabajar en el logro de metas claras y relevantes para cada uno de nuestros negocios. Y finalmente, quiero promover, me gustaría promover, la búsqueda proactiva de oportunidades de negocio en el mercado. ¿Ok? Son los tres objetivos que me gustaría lograr a través de esta presentación del día de hoy. Y al final, por supuesto, bueno, vamos a hacer una revisión, a ver si lo hemos llevado a todo a buen puerto. ¿Ok? Vamos a situarnos. ¿Ok? Cuando vamos a hablar del tema de planificación comercial, realmente tenemos que situarnos en el entorno, ¿no? En el ambiente que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué nos dice? ¿Qué situación es la que tenemos planteada hoy? Estamos primero que nada en un escenario de total incertidumbre. Nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni cuál va a ser finalmente el impacto total de toda esta situación. Estamos actualmente en un segundo rebrote. No hay vacuna, no hay una fecha específica para la vacuna. Se están comenzando a hacer una cantidad de pruebas digitales. O sea, estamos en un escenario incierto, un escenario de profunda incertidumbre. Además, con esa situación que hemos vivido de tres meses de confinamiento, muchas empresas no han tenido la posibilidad de facturar por sus productos y sus servicios. Ha sido imposible para ellos mantenerse abiertos y algunos incluso no han tenido acceso a fuentes de financiación ni ayudas. Lo que ha provocado o que provocará que muchas empresas, lamentablemente, tengan que cerrar. Toda esta situación que nos dice la incertidumbre, el no acceso a financiación, nos dice que lamentablemente, como en la naturaleza, las empresas que sobreviven son las empresas que están mejor preparadas. Son las empresas que cuentan con un músculo financiero fuerte o son las empresas que tienen acceso a financiación, que tienen acceso, bien sea a ayudas, bien sea a cualquier otro tipo de fuente y financiación que les haya permitido navegar estos meses de confinamiento e incluso los meses posteriores con una, digamos, una dramática disminución de las ventas, ¿no? Y además, todo este entorno que estamos viviendo nos enseña que realmente los imprevistos existen y que tienen la mala costumbre de presentarse de esa manera. Nadie lo espera, nadie sabe cuándo y nadie sabe cuál va a ser el impacto que van a tener. Recordemos aquella historia del niño y el lobo. El niño decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. No le creíamos hasta que el lobo estaba entre nosotros e hizo el desastre que hizo. Pues en esta situación estamos hablando de algo parecido, ¿ok? Pero bueno, para no detenernos en algo que conocemos todos, que es un lenguaje común, basta con abrir los periódicos, leer las noticias todos los días. Pudo haber sido toda esta situación diferente. Yo estoy convencido que sí. Recuerdo en una formación que tuve, me estaban formando como gerente de ventas en una empresa en Venezuela. La formadora en aquel momento me dijo que, una frase que para mí ha permanecido en mi memoria todo este tiempo, ¿no? Los mejores gerentes se preparan para las situaciones imprevistas. Me dijo, son los mejores gerentes aquellos que tienen un plan para lo que nadie prevee, ¿ok? Y es algo que he llevado conmigo, porque justamente en aquel momento su comentario fue que la bonanza, cuando estamos en un escenario de bonanza, un escenario de paz, realmente es fácil, porque lo primero que abunda es el dinero. Tenemos dinero para hacer cosas, los recursos están allí, el escenario es de tranquilidad. Y realmente lo que puede ser el impacto económico, en este caso el impacto económico de nuestros marrones, por ponerles un nombre, nuestras decisiones erróneas o no tan exactas, ese impacto negativo se diluye en un escenario de bonanza, porque abunda el dinero. Todo es positivo, todo se va moviendo de una forma positiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que realmente el escenario de escasez es el escenario que nos pone realmente a prueba, como lo hemos comprobado ahora. De hecho, por ponerles un ejemplo, en mi casa, cuando se come mejor es cuando recién hemos hecho la compra, porque abres la nevera y hay de todo. Hay leche, huevos, sándwiches, jamón, queso, hay de todo. Son los primeros días después de hacer la compra, pues comemos de más. ¿Qué ocurre? Que a medida que se va haciendo menor la cantidad de recursos dentro de la nevera, pues entonces tenemos que comenzar a planificar, ¿no? Tenemos que comenzar a mirar, bueno, hoy podemos comer esto, mañana no, o esto tenemos que dividirlo, administrarlo para dos días. Tenemos que comenzar a funcionar de una manera diferente. Y es cuando se ponen encima de la mesa los conceptos de planificación y gestión. Tengo que planificar el uso que voy a hacer de las herramientas que tengo para poder alcanzar un fin específico, ¿ok? Y el escenario de escasez es justamente el que nos obliga a trabajar de una forma planificada y gestionada. Aunque no deberíamos esperar llegar al escenario de escasez para trabajar de una forma planificada y gestionada. Entonces, yo quisiera que comenzáramos a trabajar en un concepto o en derribar un mito que está profundamente arraigado dentro de lo que es la gestión de la pequeña empresa, ¿no? Y ese mito está relacionado con la diferencia que existe entre ser un deportista profesional o un deportista aficionado, ¿no? Yo, por ejemplo, y me imagino que cualquiera de ustedes se puede ver reflejado en esta situación. Yo soy corredor de bicicleta. Todos los deportes que yo practico, los practico a nivel aficionado. No soy profesional en ninguno. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo salgo a correr bicicleta, yo utilizo un casco, utilizo unas gafas de sol, utilizo guantes, camisetas técnicas para el sudor, los pantaloncillos con soporte en la entrepierna para no hacerme daño. Utilizo zapatillas especiales, no de las que se atornillan al pedal, pero son zapatillas especiales para correr. En definitiva, el hecho de que yo sea un aficionado a correr bicicleta no implica ni me prohíbe que yo pueda hacer uso de las herramientas que existen, de los recursos que existen, ¿ok? De la misma manera, el hecho de que yo sea una empresa pequeña o una empresa con un tamaño limitado no implica ni prohíbe que yo pueda utilizar los conceptos que de alguna manera se han asociado solamente a las grandes transnacionales o a las empresas que tienen una facturación millonaria. Eso es algo que tenemos que derribar. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede hacer uso de los criterios y herramientas que utilizan las grandes corporaciones. Simplemente se trata de adaptarlo a la realidad de cada uno. Yo, por ejemplo, es como por decir, si eres un jugador de tenis, probablemente no tengas, digamos, las mismas exigencias que Rafael Nadal ni tengas, digamos, las mismas expectativas. Pero nada te prohíbe que tú puedas entrenar de una forma organizada y disciplinada. Nadie te prohíbe que tú puedas hacer uso de las herramientas que están disponibles, ¿ok? Entonces, derribemos ese mito. Podemos gestionar nuestras empresas, independientemente de su tamaño, haciendo uso de todos los criterios que utilizan las grandes corporaciones. Y de esa manera vamos a poder funcionar de una forma mucho más eficiente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. La pregunta, ¿realmente hace falta la planificación comercial de un negocio? ¿Hace falta hacer un plan de ventas para un negocio? Y la respuesta necesariamente tiene que ser un sí. Y un sí rotundo porque sencillamente la situación que estamos viviendo hoy en día, y por ello fue que escogí este tema para hoy, la situación que estamos viviendo hoy en día ha demostrado que no podemos depender del ritmo que marca el mercado. Porque viene una situación imprevista como la que estamos viviendo, que detiene nuestra facturación por tres meses y nos vemos en el problema que nos vemos. Entonces, realmente, esa relación de dependencia es una relación que tenemos que mirar con cuidado. Y tenemos que mirarlo con cuidado porque el problema realmente no es que nosotros dependamos de la situación específica. El problema no está en depender del turismo. El problema no está en depender de un gran cliente que te da trabajo todos los meses. El problema realmente no está allí. Y yo quiero compartir con todos ustedes una breve historia de un cliente mío para ilustrarlo, ¿no? Bueno, este cliente mío montó su empresa alrededor de un cliente muy grande. Un cliente que le daba mucho trabajo de forma regular. Y alrededor de ese cliente muy grande, él creó una empresa que tuvo hasta, llegó a tener hasta 10 empleados en nómina. Una facturación importante. Pero siempre dependía de ese cliente grande. ¿Qué ocurrió? Que por razones ajenas al control de su cliente grande, la facturación de ese cliente grande disminuyó drásticamente. Obviamente, eso se vio reflejado en la cantidad de proyectos que él le entregaba a mi cliente. Y la disminución de facturación de mi cliente fue casi de un 40%. De un mes para otro. Un 40% menos de facturación. Gracias a Dios, este cliente tenía un buen músculo financiero, estaba preparado y pudo. Nos reunimos, hicimos un plan y pudimos salir adelante en una situación tan complicada como una disminución de facturación de un 40%. Ahora, ¿qué habría pasado si esa disminución de facturación no hubiese sido de un 40% sino de un 80%? Probablemente, mi cliente habría tenido que cerrar. Entonces, realmente el problema no está en la dependencia de un cliente grande o la dependencia del turismo, por ejemplo, o la dependencia de una temporada o la dependencia de una feria en particular. El problema no lo tenemos allí. El problema está en que nosotros no tengamos un plan B. no tengamos el control de un plan que nos permita, si ese elemento del cual dependemos falla, nosotros podamos continuar produciendo dinero de forma controlada. Realmente es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra atención en, está bien, genial, tener una fuente de ingreso continua, regular, estable, pero lo malo de la dependencia es que nosotros no tengamos una fuente alterna. ¿Recuerdan cuando decían el mejor gerente es el que se prepara para el imprevisto? Lo malo está en que nosotros no tengamos esa fuente alterna de negocios que nos permita reemplazar al cliente que nos falla, o al cliente que por X razón, una situación como la que estamos viviendo ahora, paramos de facturar durante tres meses. ¿Quiénes pudieron seguir adelante? Los que se reinventaron y los que tenían acceso a dinero. Que realmente el problema no es la dependencia, el problema es simplemente ir al ritmo que marca el mercado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de planificación comercial? Específicamente a qué nos referimos. Escojo esta imagen, porque esta imagen para mí tiene mucho significado. Tienes al director de orquesta, tienes a los distintos músicos a su alrededor, cada uno con un instrumento particular. El objetivo de todos, de cada uno de ellos, es interpretar lo que dice la partitura de la mejor forma posible para que la calidad del producto final, la calidad de la pieza al final, sea maestra. De la misma forma, la gestión comercial de nuestros negocios es la suma de muchas cosas que nosotros como empresa hacemos, seamos grandes o pequeños, para lograr el mejor rendimiento numérico, el mejor rendimiento de ventas, que nos permita seguir caminando siempre hacia adelante. El objetivo es que esa partitura que nosotros interpretamos en nuestro negocio genere el mejor resultado posible. Entonces, cuando hablamos de planificación, lo primero que hablamos es justamente de lograr una meta específica. En el caso de la orquesta, es lograr la interpretación de una pieza musical. En el caso de nuestro negocio, es lograr un rendimiento de ventas que sea relevante para nosotros. Más adelante vamos a ver por qué es relevante. Entonces, planificamos para lograr una meta específica. De la misma manera que cuando decimos me voy de vacaciones, lo primero que escojo es un destino, porque en función del destino que yo escoja, gestiono todas las acciones que voy a poner en marcha para lograrlo. De la misma manera que cuando tengo una meta de ventas específica para lograr, pongo en marcha una cantidad de acciones que me permiten lograrla. Y cuando planeo o gestiono las acciones que pongo en marcha, estoy hablando de tiempo, dinero, herramientas y personas. Es una valoración muy importante que tenemos que hacer a nivel de negocio, a nivel de nuestros propios negocios, porque según sea esa combinación de tiempo, dinero, herramientas y personas, eso va a determinar de una forma directa que nosotros podamos hacer más o hacer menos. Entonces es importante comenzar por allí, saber qué tengo como recursos disponibles para a partir de allí, saber cómo puedo lograr las metas que me he propuesto. El objetivo de toda la planificación comercial es, por tanto, que tú tomes el control de tu rendimiento de venta. ¿Qué quiere decir? Que ya no sirve solamente que tú vendas lo que el mercado te permita, sino que vendas un número que para ti sea importante, que vendas lo que necesitas para lograr objetivos específicos. También tenemos que trabajar para deshacer una dinámica que ocurre con mucha frecuencia en los negocios pequeños. Este mes tengo dinero, este mes vendí bien, este mes hago cosas, el mes que viene no tengo dinero, el mes que viene recorto las cosas que comencé a hacer este mes. Este mes contrato gente, el mes que viene despido. Este mes me meto en un local más grande porque tengo dinero, el mes que viene me salgo de ese local más grande porque ya no tengo dinero para pagar. El objetivo es que a través de tomar el control de ese rendimiento de ventas, nosotros podamos tomar mejores decisiones en función de cómo están moviéndose los números de nuestro negocio. Y a partir de aquí, hacer esa planificación de forma controlable, medible, es un proceso controlable y medible que nosotros podemos poner en marcha en cualquier otro proyecto que estemos manejando. Justamente porque se basa en planificación y gestión de recursos para lograr metas específicas. Entonces, realmente el sentido es que tomemos el control de ese rendimiento de ventas que es tan importante para que nuestra empresa pueda moverse hacia adelante. ¿Vale? Continuamos. Vamos a comenzar entonces por el principio, ¿no? Cuando hablamos de vender un número que sea relevante para nosotros, de alcanzar un número que sea relevante, vamos a tratar de visualizar cuáles son esos objetivos primarios que nosotros deberíamos cubrir con un incremento de ventas, ¿no? Primero hablamos de la ganancia, lo normal, que es lo que a nosotros nos viene directamente a la cabeza. Abro un negocio, quiero ganar dinero, ¿ok? Me cuesta 5.000 euros operar el negocio, vendí 8.000, tengo 3.000 euros de ganancia. Genial. Es lo primero en lo que pensamos. Quiero tener un porcentaje de ganancia de la operación que yo tengo con el negocio. No normal. Sin embargo, la situación que hemos vivido nos ha hecho ver que también existen los virus, existen los imprevistos. Y para no concentrarnos solamente en la parte negativa, en la parte de miedo, uy, un virus, un parón de la economía, vamos a pensar también que existen oportunidades a las cuales nosotros quisiéramos sacarles provecho. Por ejemplo, yo estaba pensando alquilar un local más grande para mudarme, ¿no? Resulta que en el paso del tiempo surge la oportunidad no de alquilar un local más grande, sino de comprar un local a muy buen precio. Entonces, es una oportunidad que yo quisiera aprovechar. Y obviamente, para aprovecharla, tengo que tener dinero. De la misma manera que tengo que tener dinero para hacer frente a un parón de la facturación de tres meses, ¿ok? Entonces, el concepto de imprevisto tiene que ser involucrado, incluido, dentro de lo que es nuestra mecánica, dentro de lo que es nuestra gestión diaria del negocio. Y finalmente, voy a hablar de algo que para todos nosotros es común, ¿no? Los propósitos de año nuevo. Quiero bajar de peso, quiero hacer más ejercicio, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar alcohol, quiero dejar de estarme acostando tan tarde, quiero dedicarle más tiempo a la lectura de libros. Todos tenemos metas. De la misma manera, todos los negocios tienen metas. Quiero contratar un comercial, quiero mudarme a un negocio a un local más grande, quiero comprar una maquinaria nueva, quiero comprar un camión nuevo, quiero hacer cosas para que mi negocio crezca. ¿Qué ocurre? Que todas esas cosas que nosotros queremos hacer para que el negocio crezca, tienen un costo asociado. El costo de crecimiento, el costo de crecer, o la inversión que hacemos para crecer, ¿ok? Y todo esto, lo que quiere decir es que para lograrlo, nosotros tenemos una sola fuente de dinero, que es el incremento de ventas. Porque a menos que nosotros tengamos una fuente de dinero muy generosa, que no nos pida devolver el dinero que nos prestan, pues todo lo que nosotros conseguimos de préstamo, lo tenemos que devolver. Todo se cubre con un incremento de ventas. Todo lo que nosotros planeamos para nuestro negocio, sea de ganancia, sea de imprevistos, sea de crecimiento, se cubre con un incremento proporcional de las ventas del negocio. Entonces es importante que nosotros hagamos esa relación entre lo que es el rendimiento de ventas de mi negocio y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Porque es justamente ese crecimiento de ventas lo que me va a permitir moverme hacia adelante. Vendo poco, el negocio sufre. Vendo mucho, el negocio prospera. Es una relación normal que a veces no la tenemos, digamos, como en el frente, ¿no? en el sitio principal. Pero es así. Un negocio que vende prospera. Un negocio que vende poco, pues pasa a trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahora y vamos a ver los puntos de los cuales hemos conversado. Primero que nada, hemos hablado de planificación y de gestión como conceptos que no están prohibidos para nosotros cuando tenemos negocios pequeños. ¿Ok? Aun cuando mi negocio sea pequeño o mediano, qué sé yo, hasta nueve, diez personas, quince personas, yo puedo manejarlo con conceptos de planificación y de gestión. Luego, tenemos que apuntar hacia el logro de la independencia del mercado. Es decir, vale que yo tenga un cliente, un cliente muy grande que mantiene el mayor porcentaje de mi negocio, pero yo tengo que buscar recursos y vías que me permitan cierta independencia de ese ritmo que me está marcando el cliente muy grande, el turismo, la temporada, la feria. ¿Ok? Tenemos que buscar esa independencia del ritmo que marca el mercado. Luego, importantísimo, viendo lo que hemos vivido, incorporar dentro de nuestro modelo de gestión la valoración de los riesgos y oportunidades que pueden surgir y que está demostrado que surgen y finalmente que tengamos el control del resultado. ¿Ok? No vale que sea el mercado el que diga cuánto vendo y cuánto no vendo. Yo tengo que tener una forma de planificar el rendimiento de ventas de mi negocio y que ese número que yo voy a vender sea importante para mí y que me permita lograr mis objetivos empresariales. ¿Ok? Déjenme tomar un poquitito de agua. Vale. Entonces, continuamos. ¿Por dónde comienza mi planificación comercial? Cuando hablamos al principio de planificar un viaje, lo primero que nosotros hacemos cuando planificamos un viaje es escoger un destino. De la misma forma, cuando hacemos planificación comercial, planificación de ventas, lo primero que tenemos es una meta de ventas. ¿Ok? Tenemos un número al cual tenemos que llegar. Pero ya hemos visto de las diapositivas anteriores que no nos sirve cualquier número. No nos sirve vender lo que el mercado nos permite. Nos sirve un número que nos permita por lo menos tres cosas. Ganar dinero, tener un margen para imprevistos y tener un margen que nos permita financiar el crecimiento del negocio. ¿Ok? Recordamos el ejemplo ese de me cuesta cinco mil, facturé ocho mil, me gané tres mil. El concepto sería, bien usado sería, me cuesta cinco mil, vendí ocho mil, tengo mil de ganancia, mil para imprevistos y mil para crecimiento de negocio. O tengo dos mil de ganancia, quinientos para imprevistos y quinientos para crecimiento de negocio. La idea es simplemente ajustar realmente la gestión de nuestro dinero, del dinero al negocio para que una situación imprevista no nos coja por sorpresa o para que tengamos dinero suficiente para aprovechar una oportunidad de mercado o financiar el crecimiento de la empresa. Entonces, por lo tanto, no nos sirve cualquier número. Tiene que ser un número específico que nos permita lograr una meta relevante para el negocio. Luego, una meta de ventas nunca, nunca, a pesar de que se utiliza mucho como, una meta nunca puede ser una herramienta de frustración. Tiene que ser una herramienta de motivación. Tiene que ser muy difícil de alcanzar para que te exija el máximo, pero siempre tiene que ser una herramienta de motivación que permita unir las energías de todo el equipo que tú tienes alrededor de tu área comercial o de ti mismo si eres tú la única persona trabajando en tu proyecto que te permita energizarte y saber que es un número que está dentro de tu alcance, que es un número que se puede alcanzar. Una meta de ventas, la forma más fácil de quemar un departamento de ventas es simplemente establecer las metas a dedo. Yo recuerdo una conversación que tuve con el propietario de una empresa, estamos hablando de ventas internacionales, le pregunté ¿cuál es tu meta de ventas para el año? Me dijo quiero vender 500.000 euros, vale, y le comenté ¿cuáles fueron tus ventas el año pasado en la internacional? No llegamos a los 100.000, ¿no? Y mi pregunta sencillamente fue yo, ¿qué es eso tan maravilloso que tú vas a hacer para pasar de menos de 100.000 euros a 500.000? O sea, realmente la meta no puede ser simplemente una expresión de mis sueños, de mis necesidades, de mis ilusiones, tiene que ser un número que tenga una base real, que sea muy exigente, pero que sea sobre todo alcanzable. Y justamente para evitar que el establecimiento de una meta de venta se convirtiese en algo empírico que cada quien hacía como bien le viniera en gana, se establece una metodología que seguramente ustedes conozcan, porque está muy asociada a temas de productividad y liderazgo, que es la metodología SMART, S-M-A-R-T, como los teléfonos inteligentes, pero en este caso es un acrónimo, ¿no? SMART, S-M-A-R-T. Cuando hablamos de la metodología SMART para el establecimiento de una meta de ventas, estamos hablando de dos cosas principalmente. La meta de ventas tiene que ser específica y medible. No vale, por ejemplo, que yo diga quiero vender más, quiero vender mucho, quiero vender mejor, quiero vender de forma más consistente, quiero crecer el volumen de mi negocio, eso no vale, es positivo, pero no vale. La meta tiene que ser específica y tienes que poderla medir, por lo tanto, lo correcto es decir, lo normal es decir, quiero vender 50.000 euros más de lo que vendí el año pasado o quiero vender un 20% más de lo que vendí el año pasado, tiene que ser medible. Realmente, dicen que una meta de ventas que no tiene un número pues simplemente es la expresión de un sueño, ¿no? Cuando no lo puedes medir simplemente es un sueño. Luego, la A es por attainable de alcanzable. Lo que decíamos anteriormente, una meta tiene que ser una herramienta de motivación, no de frustración, por lo tanto, tiene que ser fundamentalmente un número que se pueda alcanzar difícil, exigente, alto, que te impulse, que requiera de ti tu mejor esfuerzo, el mejor esfuerzo de todo tu equipo, pero tiene que ser siempre alcanzable. Luego, tiene que ser relevante para tus objetivos de negocio, por ejemplo, quiero contratar un comercial, sé que el comercial me va a costar 18.000 euros al año. ¿Tendría sentido que mi crecimiento de ventas, yo dijera, bueno, espero vender 25.000 euros más este año? No tendría sentido. ¿Por qué? Porque 25.000 euros más apenas me daría dinero para contratar al comercial y qué hago con mi ganancia y qué hago con el margen para imprevistos, me lo como. Realmente tiene que ser un número que sea relevante, que me permita continuar en la búsqueda de mis objetivos empresariales, de crecimiento, de imprevistos y de ganar dinero. ¿Ok? Y finalmente tiene que tener un tiempo. Las metas para que realmente sean efectivas tienen que estar unidas a un tiempo. Si pensamos que vender 100.000 euros es difícil en un año, por ejemplo, imagínate vender 100.000 euros en seis meses, en un mes o en un día. Tiene que estar unido a un tiempo porque si no, no puedes medirlo. Tú puedes decir, bueno, quiero vender 50.000 euros. Vale, pero ¿para cuándo? Entonces realmente tienes que cumplir las tres, que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, importante, relevante para ti y que esté unida a un tiempo específico. Cuando nosotros nos planteamos el establecimiento de una meta así, de esa manera, smart, específica, medible, alcanzable, relevante y que tenga un tiempo, ahora pasamos, bueno, vale, ya sé cuál es la parte teórica. ¿Cómo hago el cálculo del número? ¿Cómo llego yo a ese número? ¿Cómo llego yo al calcular mi meta de venta? Existen dos escenarios, no tres, dos escenarios. El primero es cuando tú no tienes un rendimiento de ventas anterior al cual hacer referencia. Lo normal en ese caso es que tú calculas la totalidad de tu costo operativo, la totalidad, todos los costos operativos de tu negocio, recordando, por ejemplo, que si eres un emprendedor que trabajas en su casa, tú estás pagando un alquiler, estás pagando un teléfono, estás pagando una línea de internet, todo lo que te cuesta a ti mantener tu operativo y luego le añado un porcentaje, ¿ok? Un porcentaje que me permita nuevamente cubrir ganancia, crecimiento e imprevisto. ¿Por qué hago énfasis en los tres? Porque no es obligatorio que tú lo hagas, pero si tú te lo saltas, cualquier inversión que tú tengas que hacer en la empresa, cualquier dinero que salga, tu mente te va a decir que estoy ganando menos dinero. Por el contrario, si tú apartas dinero para imprevistos y para crecimiento, tu ganancia queda intacta, siempre y cuando cubras tu meta de venta, ¿ok? Entonces, primera forma de establecer el número, costos operativos más porcentaje. Luego, si tengo acceso a la información, yo puedo decir, por ejemplo, conozco el dinero que se mueve en el mercado y yo quiero apuntar por criterios empresariales y financieros, yo quiero apuntar al 1% de ese dinero que se mueve en el mercado. Por ejemplo, en el mercado se venden 15 millones de euros anuales, ¿vale? Yo quiero apuntar al 1% de ese monto total. De 15 millones, 1,5 millones, 150 mil euros va a ser mi meta de ventas para el año porque yo estoy apuntando al 1% del volumen de negocio que se mueve en el mercado, ¿ok? Es la segunda. La primera, costos más porcentaje. La segunda, alcanzar una cuota de mercado específica. Y finalmente, si tienes acceso a los números de la competencia, pues puedes establecerlo como una referencia. Yo quiero vender lo mismo que mi competidor más cercano, por ejemplo. Vale, es el escenario 1 cuando no tengo una referencia anterior por la cual guiarme. Luego, cuando ya tengo esa referencia, es mucho más sencillo porque existe un rendimiento previo. Entonces, yo tomo en base ese rendimiento previo y le incluyo un porcentaje de crecimiento que lo puedo tomar en función de los índices económicos, en función de la inflación más un tanto por ciento, mi tasa interanual de crecimiento. Puedes tomar cualquier referencia, digamos que sea nuevamente alcanzable, realista, que tenga sentido, para calcular en función de tu rendimiento anterior lo que va a ser tu rendimiento futuro. ¿Ok? Yo calculo en función de las ventas de mi año 2020, calculo lo que van a ser mis ventas en el año 2021. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el histórico? Que el histórico te mide, te incluye ya lo que es la variación en el tiempo de tu volumen de ventas. Obviamente sabemos que todos los negocios tenemos subidas y bajadas, algunos van con la temporada, para algunos, por ejemplo, perdón, la temporada turista es una temporada floja, por ejemplo, pero puede ser que cuando ya no hay turismo es una temporada... el comportamiento del negocio, ¿ok? Cuando tú trabajas con el histórico, tienes esa temporalidad que te mide cómo varían tus ventas en función del tiempo, en función de cada mes, ¿ok? Lo tomas como referencia, le añades un porcentaje, nuevamente, según criterios empresariales, administrativos, financieros, que no viene, no da espacio para discutirlos todos, y en función de eso calculas lo que va a ser tu meta de ventas para el siguiente periodo. ¿Cuál es el sentido de toda esta historia de tener un número específico? Que no vayas a la deriva. Lo que no puede ocurrir es que tus ventas vayan a la buena del mercado. Eso es lo que no puede ocurrir. No importa que tus metas de ventas las estableciste según la competencia, según el rendimiento del año pasado, más un 20%. No importa que lo hagas de la manera que lo hagas. El sentido tiene que ser que tú puedas apuntar a un número que para ti tenga sentido, que para ti diga, bueno, si yo llego a 50.000 euros al año, por ejemplo, sé que cubro los costos operativos en mi negocio, sé que tengo 10.000 euros para, 10.000 euros de ganancia, 10.000 euros para imprevistos y 10.000 euros para crecimiento, pero lo sabes y entonces vas a hacer todos los esfuerzos que haga falta hacer para lograr esos 50.000 euros de facturación sin conformarte con que el mercado a lo mejor te permita solamente 30.000 o 35.000 porque para ti no va a ser suficiente. Realmente, el sentido es tomar el control de ese rendimiento de venta. Es el objetivo final de todo este proceso de planificación. ¿Ok? Bueno, ¿cómo convertimos esa meta de ventas en un KPI? ¿No? En un indicador de rendimiento. ¿Cómo lo convertimos? Esto lo voy a hacer un poco más pausadamente. ¿Ok? Ya sé que tengo que vender 700.000 euros al año para cubrir costos, tener margen de ganancia, crecimiento e imprevistos. Ya lo sé. Mi número al año son 700.000 euros y sé que mi producto para este ejemplo, mi producto tiene un valor de 175 euros por unidad. ¿Ok? Ya yo sé que tengo que vender una cierta cantidad de productos para lograr mi meta de 700.000 euros al año. Ese cálculo me dice que tengo que vender 4.000 unidades de producto al año. ¿Ok? Ya tengo un indicador de rendimiento, pero el tiempo no me sirve porque esperar un año para tomar decisiones en ventas es crítico. Yo me voy un poco más atrás. Convierto esa meta de 4.000 unidades al año la convierto en una meta mensual y ya sé que por ejemplo divido 4.000 entre 12, 12 meses del año y tengo que vender 334 unidades de producto cada mes. ¿Ok? Ya lo tengo mucho más sencillo porque mi tiempo es un tiempo de un mes. Tengo digamos mayor capacidad de tomar buenas decisiones si veo que estoy por encima o por debajo de ese rendimiento de ventas esperado que me va a permitir ganar los 700.000 euros al año. Si quiero ser más, digamos, más preciso y tener un mejor control llevo esa meta de ventas mensual a una meta de ventas semanal por ejemplo y sé que tengo que vender cada semana 84 unidades de producto. ¿En qué lo transformo? Por ejemplo, ¿cómo lo aplico? Tengo un equipo de 4 vendedores y yo sé que entre los 4 vendedores cada semana tienen que venderme 84 unidades de producto por lo tanto mi meta de ventas para cada vendedor por semana es de 21 unidades de producto 21 por 4 84 supero los 83,5 que necesito ¿ok? Entonces es la forma de trabajar con una meta de ventas la voy transformando en el tiempo para que me permita medir el rendimiento de mi acción comercial si tengo que ser mucho más específico me puedo ir a la meta diaria por ejemplo que se utiliza en muchas empresas ¿no? Sobre todo cuando los productos son de alta rotación que se venden digamos de alguna manera fácil ¿no? Lo transformo en una meta diaria pero el sentido es convertir ese número que yo tengo como meta de ventas convertirlo en un indicador de rendimiento que me permita tomar decisiones según voy superando o voy por debajo de esa meta de ventas que he establecido ¿vale? Ok el año por unidad de producto cuántos productos tengo que vender al año cuántos tengo que vender por mes cuántos tengo que vender por semana qué le tengo que exigir a mi equipo de ventas o qué resultado tengo que exigir esperar de mis acciones comerciales ¿vale? Bueno pasamos entonces ya tenemos el número lo hicimos de una forma SMART específica medible alcanzable relevante y le pusimos un tiempo ¿no? ¿cómo hacemos entonces nuestra planificación comercial? habíamos hablado que la planificación era el establecimiento de metas y la gestión de las acciones que debíamos poner en marcha para lograrlo lo habíamos desde el principio ¿no? establecer una meta y las acciones para ponerlas en marcha entonces bueno comenzamos porque el propósito de esta planificación comercial obviamente es aumentar el volumen del negocio es el objetivo final no vender lo que el mercado te permite sino alcanzar un mayor volumen de ventas controlables ventas que tú puedas digamos de alguna manera predecir debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de alcanzar un mayor volumen de ventas que nos estamos refiriendo a un mayor número obviamente de clientes que compren y existen dos tipos de clientes que tienen tipologías diferentes ¿no? el primer cliente es el que me compra la primera vez que es digamos un cliente difícil de alcanzar porque tengo tengo que convencerlo de que se gane la confianza de ganarme su confianza y toda la historia y luego tengo el cliente recurrente que es ese cliente que ya me compró la primera vez y yo a través de acciones comerciales específicas continúo haciendo que me compre de forma regular ¿ok? esto lo aclaro lo pongo encima de la mesa para que veamos que no solamente se trata de conseguir esa primera compra se trata de que a través de mis acciones proactivas mis acciones comerciales proactivas yo logre convertir a todos los que me compran o a la mayor cantidad de personas que me compran la primera vez logre convertirlos en clientes recurrentes a final de cuentas se trata de lograr esa recurrencia ¿ok? ¿por qué nos enfocamos en ese concepto de cliente recurrente? ¿no? porque hay tres costos que están asociados a la captación de clientes ¿ok? son tres el primero es el CAC CAC el segundo es CFC y el tercero es el CRC el CAC creo que lo conocemos todos que es el costo de adquisición de cliente ¿ok? de esa primera vez el CFC es el costo de fidelización y el CRC es el costo de recuperación ¿ok? de los tres el más sencillo el más económico el más bajo es el costo de fidelización porque estamos hablando de un cliente que te conoce y que está contento con los productos y servicios que tu empresa ofrece ¿ok? te conoce y está contento por lo tanto tú lo que estás haciendo es fidelizarlo ¿vale? luego el costo de adquirir un cliente nuevo sabemos que es alto por todo digamos todas las incógnitas que tenemos que resolver para que el cliente pase por su viaje de compra tenga confianza y tome la decisión y el costo de recuperación suele ser bastante alto porque estás hablando de un cliente que se fue estás hablando de un cliente que tuvo una experiencia negativa y a partir de esa experiencia negativa con tus productos o servicios decidió irse con la competencia entonces por lo tanto vamos a estar vamos a estar mejor trabajando en la parte de fidelización porque nos va a costar menos dinero y menos esfuerzo pero bueno a fin de cuentas tú puedes hacer la mezcla que mejor te convenga yo cumplo con ponerte sobre la mesa esta información es siempre más siempre más sencillo mantener un cliente contento y fidelizado es mucho más sencillo mucho más simple vale entonces bueno ya tenemos números ya sabemos el costo de adquisición de clientes ya sabemos que estamos buscando primeras compras y clientes recurrentes vale en qué concentramos nuestro trabajo qué hacemos hacia dónde dirigimos nuestra actividad comercial sea en entornos digitales sea en entornos tradicionales porque hasta ahora estamos hablando de un de un ámbito abierto tanto digital como tradicional lo primero que hacemos es concentrarnos por supuesto en la primera compra ok ese cliente que me compra por primera vez y todas las tareas que yo tengo que hacer para que ese cliente tome una decisión que sea favorable para mi empresa pero luego que ese cliente compró la primera vez se abre para mí como empresa como negocio una un abanico de opciones muy interesantes a las cuales no siempre se le saca el provecho debido y es el tema de la fidelización lograr que ese cliente no compre cuando quiera sino que de forma proactiva yo lo invito a comprar más ok suena suena un poco agresivo pero es nuestro sentido es nuestro objetivo como negocio a mí no me sirve por ejemplo no me debería servir que yo el pinto pasara por mi tienda cada vez que se le ocurre una vez cada seis meses una vez al año sino que a mí me gustaría que yo el pinto pasara por mi tienda una vez al año que es cuando él vendría normalmente pero también hacer algo proactivamente para que yo el pinto viniera el día de su cumpleaños el día del cumpleaños de su mujer el cumpleaños de sus hijos y que comprara más para eso hablamos del tema de fidelización hablamos de estrategias como el upselling y el cross selling el upselling es vender más del mismo producto en un solo en un solo momento y el cross selling es vender productos relacionados esto lo vemos perfectamente claro en las tiendas electrónicas y en los locales de comida rápida las tiendas de gran consumo cuando llegas a la caja por ejemplo y te dicen lleve tres y pague dos tú ibas a comprar uno te dicen lleve tres y pague dos ya multiplicaron su facturación por dos tú ibas a pagar uno y te llevaste dos te llevaste tres pero pagaste dos el número fueron dos veces lo que te tenías inicialmente pensado comprar ok así es como funciona el upselling vender más de un mismo producto ok y luego el cross selling ocurre por ejemplo yo voy a la tienda de bicicletas a comprarme un casco y llego a casa con el casco con las gafas con los guantes con la camisa técnica con las zapatillas y hasta con la bicicleta ok eso se llama cross selling ok la intención es de forma proactiva generar oportunidades de negocio adicionales nuevamente recordemos el objetivo es tomar el control del rendimiento de ventas de nuestro negocio y buscar oportunidades nuevas de forma proactiva ok por eso es que tomamos la iniciativa de buscar esas oportunidades continuamos la tercera parte es conseguir los clientes referidos tengo una cartera de clientes A que está muy contenta conmigo está muy satisfecho con los productos y los servicios que yo ofrezco yo consigo que a través de programas específicos esas personas me recomienden con otras personas más la venta de referido una venta muy sencilla porque está de por medio la recomendación de un usuario la recomendación de un cliente satisfecho ok es una fuente de clientes muy valiosa y muy sencilla de explotar que siempre debemos mirar siempre debemos buscar la forma de sacarle provecho luego esta parte de reactivación ocurre mucho cuando la venta no es una venta de impulso es decir cuando la venta no ocurre en un momento ya sino que el cliente tiene que tomarse un tiempo para tomar una decisión mi trabajo como comerciante como empresario es mantenerme en ese proceso de toma de decisión hasta que mi cliente tome una decisión final que en el mejor de los casos que sea favorable para mí ok porque se hace referencia a lo que es la reactivación de esa relación comercial con el cliente porque ocurre con mucha frecuencia de hecho hay números se me olvidó traerlos para esta presentación hay números que demuestran con mucha claridad que los vendedores hacen una sola llamada o dos y luego dejan al cliente y no lo vuelven a llamar más ok que pasa que si ese cliente necesitaba más de dos llamadas para tomar una decisión cuando tome la decisión no lo va a hacer contigo porque no estás presente ok entonces es importante mantenerse en esa mantener activo al cliente que no ha tomado una decisión de compra todavía mantenerse en el juego mantenerse en el proceso y no tirar la toalla antes de tiempo porque al final de cuentas a nosotros como vendedores como empresarios nos interesa que la persona tome una decisión y que sea favorable para nosotros no importa que la tome en un mes en dos semanas o en tres días o en cuatro días según el ciclo de venta del producto según la complejidad la complejidad del producto servicio mismo porque realmente al final de cuentas se trata de que sea favorable para mí por lo tanto no tiro la toalla ok y por último la recuperación del cliente que ya habíamos hablado que era el costo más alto ok muchas empresas no lo hacen porque es un cliente suele ser una experiencia fuerte cuando el cliente ha pasado por una experiencia negativa con el producto con el servicio o con la empresa misma ¿no? ¿qué pasa? que ese cliente tiene para nosotros una información muy valiosa que es la información que nos puede decir en qué estamos fallando y qué podemos hacer mejor ok ese cliente nos puede decir mira tu propuesta de precios alta tu propuesta de valor no existe el tiempo de entrega de los productos está mal ese cliente realmente te puede dar un feedback que el cliente que está contento generalmente no te lo da ok entonces si nos fijamos tenemos no solamente la primera compra como área de trabajo como área en la que nos podemos enfocar tenemos cinco áreas diferentes en las cuales de una forma proactiva podemos ir cultivando nuevas oportunidades de negocio para nuestra empresa para nuestro proyecto emprendedor la primera compra la fidelización el referido la reactivación de clientes inactivos y la recuperación de los clientes que se han ido ok ya no se trata simplemente que no tengo solamente el camino de la primera compra tengo opciones a las cuales le puedo sacar provecho ok y finalmente bueno como lo ponemos Joel todo esto tan lindo tengo la meta tengo las acciones tengo las áreas de trabajo en las que me puedo concentrar como lo pongo todo a funcionar como lo pongo todo en marcha ok lo primero que tenemos que hacer es valorar los recursos que tenemos disponibles y hago énfasis en eso en esta valoración porque a partir de los recursos que yo tengo disponibles podría hacer o no cosas ok los recursos son siempre de tiempo dinero personas y herramientas ok si tengo tiempo y dinero pero no tengo personas puedo pensar en contratar personas apropiadas para la tarea que tengo que poner en marcha si tengo tiempo dinero y personas entonces me toca elegir las herramientas adecuadas para el trabajo que tengo que realizar pero se trata de valorar que es lo que tenemos y con lo que podemos trabajar porque de nada nos sirve querer lograr metas muy altas cuando no tenemos los recursos disponibles cuando no tenemos tiempo por ejemplo cuando no tenemos personas nos abundan las herramientas pero no tenemos tiempo no tenemos personas ok partimos de esa valoración lo primero luego vamos a valorar nuestros nuestras expectativas tenemos que ajustar nuestras expectativas a las a los recursos perdón que tenemos disponibles ok cuando hacemos esa sintonía cuando hacemos ese match entre recursos y expectativas entonces comenzamos a hacer lo que es la gestión de contenido y de canales recordando que la venta ocurre como una consecuencia natural de la empresa que se comunica de forma efectiva con el mercado yo me comunico de forma efectiva con el mercado mi cliente como consecuencia va a confiar en mí y me va a premiar con una decisión de compra pero lo primero que yo hago es comunicarme con él yo lo primero que gestiono es todo el contenido que yo tengo que poner enfrente de mi cliente a través de los múltiples canales que están disponibles porque eso hay que decirlo son múltiples los canales que están disponibles yo gestiono la información que le pongo en sus manos para que él se relacione conmigo a través del canal de su preferencia cuando hablamos de la inmensa cantidad de contenido estamos hablando por ejemplo página web tarjeta de presentación folletería contenido multiformato toda la información que yo necesito darle a mi cliente para que mi cliente transite por su viaje de compra recordemos que existe ese viaje de compra te conozco te entiendo te diferencio de mis competidores te premio con mi confianza tomo una decisión y luego me relaciono con ti entonces toda esa información que mi cliente necesita para tomar una decisión de compra yo tengo que ponerla en el mercado porque no será la misma información para un cliente que ya me compró que para un cliente nuevo o no será el mismo tipo de información para un cliente que está molesto con la empresa a la misma información que yo utilizo para hacer un referido por lo tanto gestionamos tanto contenido como canales y quisiera hacer un inciso ¿no? se hace mucho énfasis en la figura del vendedor dentro de este proceso ¿no? y tenemos que tomar en cuenta dos situaciones primero que nada hay empresas que no necesitan hoy en día de la figura de un vendedor en físico para vender que se venden simplemente a través de herramientas digitales embudos de venta promociones eso existe ¿ok? y además el vendedor es simplemente un canal de comunicación que la empresa siempre ha utilizado para llegar al mercado ¿qué ocurre? que ese canal de comunicación tiene una característica particular que es una empresa una persona perdón formada específicamente para ese trabajo ¿ok? pero no deja de ser un canal de comunicación de la empresa con el mercado ¿ok? entonces continuamos con gestión de expectativas según los recursos que tenemos disponibles y luego gestión de contenido y de canales procurando poner en frente de mi cliente potencial toda la información que le hace falta para tomar una decisión que resulte favorable para mí ¿ok? y finalmente medición de resultados ya tenemos ya tenemos las ventas como indicador de rendimiento ya sabemos cuánto tengo que vender cada año cada mes cada semana cada día ya sé en qué áreas tengo que poner énfasis para mis acciones comerciales ya sé dónde puedo buscar oportunidades ¿qué me toca ahora? medir resultados este es un proceso que se llama enjuagar y repetir ¿no? yo reviso resultados según los resultados sean positivos o negativos me toca optimizar todo aquello que funciona y que se puede hacer mejor me toca corregir lo que no está funcionando y reemplazarlo por otras cosas por ejemplo por otras acciones y luego vuelvo a ejecutar ¿ok? y el ciclo se mantiene de forma continua ¿ok? tengo que revisar los resultados que estoy obteniendo o sea que los quiero revisar mensualmente semanalmente quincenalmente diariamente yo voy revisando mis resultados optimizo lo que funciona para que funcione mejor corrijo lo que no o lo reemplazo por cosas que puedan funcionar y finalmente vuelvo y ejecuto en un proceso que podríamos decir que no tiene fin ¿ok? continuamente estoy revisando optimizando corrigiendo y vuelvo a ejecutar reviso optimizo corrijo y vuelvo a ejecutar ¿ok? y bueno estamos llegando un poco al final se me ha pasado para la diapositiva anterior vamos a hacer una revisión nos habíamos planteado al principio el logro de tres objetivos principalmente ¿no? el primero de ellos era que ustedes asimilaran entendieran asumieran y abrazaran el concepto de planificación comercial espero que lo haya lo hayamos podido hacer ¿qué me dice que lo logramos Antonio? vale el segundo objetivo era saber cómo establecer metas claras y relevantes para el negocio y finalmente saber dónde buscar de forma proactiva nuevas oportunidades de negocios para cada uno de nosotros para cada uno de nuestras empresas ¿ok? espero que hayamos logrado alcanzar todos estos objetivos vamos a hacer Oscar si quieres hacemos un espacio para las dudas que las personas quieran plantear a través del chat Joel estoy aquí soy Arantxa hola Arantxa que no sé si buenos días que no he dicho nada que están haciendo preguntas por el chat no sé si las estás recibiendo o te las voy comentando yo si quieres venmelas comentando estoy viendo la de Paco la de Paco que te dice cómo puedo utilizar los objetivos comerciales es decir en las diferentes revisiones pueda llegar un momento que tenga que ir a la baja o a la alta de los valores de los objetivos claro sí eso se puede hacer siempre Paco haciendo con la facilidad que estás obteniendo alcanzando los objetivos y luego revisando cómo se sintonizan esos objetivos que estás alcanzando con lo que es lo que tú quieres lograr como empresa ¿ok? tiene que haber una sintonía entre lo que son tus objetivos de ganancia de dinero de crecimiento y de previsión y que lo vayas adaptando según vayan cambiando tus necesidades empresariales no sé si a Paco le habrá quedado claro espero que sí no no por ahora no hay más preguntas Joel vale de todas maneras quería hacerles para todos los que tengan preguntas fue la última diapositiva que no mostré les voy a ofrecer a todos los que están asistiendo lo voy a coordinar contigo Arancha ok todos los que quieran hacer revisión de plan de ventas me pueden mandar un correo electrónico a joel arroba joelpintoromero.com me indican que estuvieron presentes en la charla de hoy y me plantean bueno mira yo tengo estas preguntas tengo estas dudas hacemos una sesión de Zoom gratuita sin ningún costo para ellos y hacemos la revisión de todos los conceptos que haga falta perfecto sin problemas si te parece les enviamos si te parece como vamos a subir sabes que vamos a subir el webinar y la ponencia pues le enviamos también tu correo en ese comunicado para que se pongan en contacto contigo vale si están es la última diapositiva de la de la de la presentación de Napa con gusto con gusto lo que necesites estoy a la orden por supuesto que sí pues no no tenemos más cuestiones no sé si alguien quiere Paco ah está Paco ahí si alguien más quiere hacer alguna pregunta puede abrir micro sin problema no tiene por qué ser por el chat igual que me he colado yo os podéis colar vosotros sin problema pues se ve que ha sido ha sido muy muy clarificador todo Joel porque no buenísimo no hay más preguntas ah sí mira Charlie lo primero gracias por la charla ha sido muy enriquecedora has explicado todo muy bien hoy en día la pata comercial es muy importante como indicabas y me he quedado con lo del final si podías hacer un repaso en un ejemplo de alguna empresa de cómo ha llevado el plan comercial en revisión ejecución optimización y corrección si puedes volverlo a repasar para que me quede claro esa rueda giratural vale por supuesto fíjate fíjate habíamos hablado de que tú tienes tu meta de ventas como una referencia de rendimiento vale tú sabes que tienes que vender en este caso habíamos hablado de 700.000 euros al año y lo habías convertido en una meta de rendimiento semanal creo sin más no recuerdo tenías que vender semanalmente 84 unidades de producto para llegar a los 700.000 euros al año ¿no? ya tú tienes ya tú tienes una referencia semanal por lo tanto tu revisión de resultados debería ser semanal ¿qué ocurre? podría ser incluso diaria pero vamos a fijarnos que lo estás haciendo semanalmente ¿qué pasa? si a final de semana tú estás cubriendo metas tú tienes que medir el aporte individual de las acciones que estás poniendo en marcha a esa meta que tú estás consiguiendo de esa revisión Charlie tú vas a escoger las cosas las acciones que están funcionando tú las optimizas ¿qué quiere decir optimizo? que a lo mejor en las acciones que me funcionan invierto más dinero por ejemplo estoy haciendo publicidad en Facebook por decirte algo y me está funcionando muy bien y me está permitiendo tener una buena tasa de retorno de ese dinero ¿qué hago? lo optimizo ¿cómo lo optimizo? invierto más dinero en ese canal particular de la misma manera cuando no estás obteniendo resultados revisas que puede estar fallando con la selección de canales la selección de contenido la selección del cliente mismo al cual te estás dirigiendo y haces una corrección de esas acciones de forma que para el siguiente periodo puedas acercarte a un ritmo de crecimiento ¿vale? a un ritmo positivo hacia el logro de esa meta ¿te queda claro Charlie? perfecto muchas gracias Joel vale estupendo cualquier duda sabes que está a un correo electrónico de distancia muchas gracias si lo acabo de poner tu correo Joel en la en el chat ¿vale? aunque lo enviemos de nuevo pero por si alguien lo quería tener ya pues yo creo si no hay nada más que añadir nadie más tiene ninguna cuestión lo dejamos aquí si te parece vale si no hay más preguntas por supuesto gracias a todos por haber venido a Arantxa un beso grande gracias a ti un abrazo grande gracias a todos por venir y bueno esto es la orden para lo que necesiten ¿ok? gracias Joel hasta luego adiós un abrazo